La gente, lo que mencionaba yo anteriormente al principio del día de cuando llevaba la arena a la policía, eso ocurrió una semana después de haber estrenado el documental en Aero. Fue un tipo de represalia, y lo llevaron a todos los que ven a la mesa, y por lo general entendido les dijeron que creo que estaban muy enfadados con ellos. Que no se prefieran salir a la calle, era alrededor de las fechas del maleconazo, no sé si saben lo que es el maleconazo, pero es una fecha donde en Cuba casi hubo un... ¿qué año exactamente fue, Joel? 94. Agosto, 94. Donde la gente salió a la calle 20 minutos, no, una hora, una cosa así. Una hora, y entonces no salen a la calle ese día, y básicamente mi impresión es que... Igual no hay que regresarle ahora, pero todo eso es un proceso en el cual ellos van guardando antecedentes, para hacerles un proceso cuando decidan hacer otra primavera negra, que pudiera ocurrir a un año, pero ya tienen un antecedente. Una cosa que hicieron, que se revieron a hacer, que normalmente en Cuba no se deja hacer, estuvieran más de tres personas juntos alrededor de una mesa. O sea, ya legalmente, ellos ya están procesados por la ley, ¿cómo se llama la ley? Si asociarse legalmente. Si asociarse legalmente es una... Compilación. Correcto. Entonces ya, de entrada, el hecho de que hubiera más de tres personas juntas hablando, es un hecho, es ley legalmente. Ellos pueden decir, miren, ustedes están ahí, esa es la ley, y no permiten que ustedes hagan eso. Lo cual significa que ellos realmente creen, o sea, creen lo que creen y nos tienen miedo. Yo, después de haber hecho este documental, siento mucha responsabilidad con ellos, porque no todo el mundo se atreve a decir lo que ellos dicen. Y nosotros, aquí con Gabriel, nos constantemente tratamos de ver cómo se están tratando, y cuando nos trata más, denunciarlo de lo que hay que hacer. A nivel de producción, se tuvieron que mandar varios equipos a Cuba, y fue un proceso bastante interesante para la gente que fue. La gente que fue realmente, políticamente, donde estaban, eran profesionales del medio. Pero para ellos fue muy interesante, les abrió los ojos de lo que es Cuba, que ellos no conocían. Y de tal forma que uno de ellos fue y dijo, yo quiero volver y yo quiero diseminar este documental dentro de Cuba. Y nosotros, el propósito siempre fue darles un material con el cual ellos pudieran enseñar y crear debate interno dentro de la vista. Y esa es la razón por la cual elegimos hacer documental donde, quizás para el público de fuera no es tan interesante ver lo que ocurre en México, lo que ocurre en República Dominicana. Pero para el cubano sí, porque no tienen acceso a poder viajar y compararse. Entonces, esa básicamente fue la función práctica del documental. Era poder decir, bueno, pero nos dicen esto, ¿no? Así es como es fuera de este país. Y bueno, la gente que fue a Cuba descubrieron que realmente los trabajadores cubanos no tienen ni idea de conceptos como, por ejemplo, que te paguen las horas extras después de ocho horas de trabajo. Sencillamente no entendían de qué estaban hablando. Pero esas preguntas las hacían los jefes, ¿les pagan las horas extras? ¿Qué es eso de las horas extras? ¿De qué me estás hablando? Entonces, cuando había conceptos básicos que no se entienden en Cuba. Por lo cual fue curioso tratar de comunicarse con ellos desde el punto de vista de los derechos laborales, porque sencillamente no existe el lenguaje sindicalista que se maneja fuera de Cuba. Sencillamente eso no existe dentro de los sindicales. Existe en relación seguramente con el trato entre las empresas extranjeras y los trabajadores y los tratan bien, si los tratan mal. Pero en el momento en que te pones a cuestionar, si te trata bien o te trata mal tu sindicato o tu gobierno, ya la conversación para. Entonces, hay un lenguaje que es dirigido siempre hacia el extranjero. Pero tú no puedes sencillamente crear, no hay espacio para poder decir bueno, pero no es el extranjero. Tú eres quien me contratas a mí, tú eres la persona que me pones como contratista con las compañías extranjeras. La experiencia nuestra también con las compañías extranjeras fue muy interesante. Yo en principio pensaba que ese todo estándar de decir bueno, la responsabilidad social corporativa está bien para Santo Domingo, pero para Cuba es un caso especial, vamos a dejarla aparte. Realmente yo lo que descubrí también en el proceso fue que tanto las compañías como los cubanos, los dos, son realmente víctimas de esta relación. Las compañías extranjeras, en cierta forma tampoco, en Cuba es, aunque a veces parece que Cuba es la gran mina de oro, realmente para estas compañías México, República Dominicana tiene mucho más valor que Cuba. Realmente Cuba va como si fuera el Burger King, es una franquicia en la cual ellos no tienen poder, porque realmente ellos no tienen el control de la empresa y realmente no le ganan tanto, como le ganan en México, como le ganan en otros países. Entonces ven a Cuba como una situación donde ellos realmente no tienen movilidad, aunque quisieran, y aceptan esa situación, porque si no la aceptan, pues entrarían los carayenses, o entrarían los franceses, o entrarían otros compañeros que al fin y al cabo no están tan politizados como uno piensa. A lo mejor en la cúpula alta de la hostelería sí es así, pero con la gente con la que yo hablaba, sencillamente Cuba era como una cosa más ahí, más más se interese en enseñar en México, más se interese en enseñar en otros lugares. Gracias. Yo me refiero a una cosa, pero bueno, ahí vimos a Víctor, vimos a Marilena, vimos a Emilio, persona que fueron capacitada por ustedes, vimos a Carmelo Díaz, mujer Olivera, y hace unos años atrás, la terminología que usaban los dirigentes sindicales independientes de Cuba a otros. Y ahora tú lo vayas hablando de demanda, lo vayas hablando del Código del Trabajo, lo vayas hablando de normas internacionales del trabajo, y eso se debe en gran medida, gracias a la cooperación de los seminarios que han impartido, o Tomás, que han impartido el doctor Contreras, que han impartido el partido Antón, que han impartido otras personas que han estado en Cuba, por supuesto que no quiero mencionar la información, es obvio, porque ya Tomás, por ejemplo, no entramos la segunda vez a Cuba, cuando intentó hacerlo recientemente, y realmente la terminología ha cambiado en estos dirigentes sindicales independientes, que en algún momento se pierde, y uno nota la diferencia entre un defensor de derechos humanos y lo que es un dirigente sindicalmente independiente, pero se pierde por un problema de formación. A nosotros nos formaron que lo mismo era el gobierno, el sindicato, los partidos, que el Comité de Defensa de la Revolución que tiene creando Chávez ahora en Venezuela y en Bolivia, es decir, todos se convertían en un mismo conjunto, y la gran familia de esas estructuras políticas era todo una misma cosa, Magdalena se refería a una cosa, la Central de Trabajadores de Cuba responde al Partido Comunista y el Partido Comunista responde al gobierno. Yo no sé si eso es realmente así, porque en Cuba se pierde la diferencia entre gobierno, partido, Central de Trabajadores de Cuba, lo importante es que la Central de Trabajadores de Cuba es la estructura más del Partido Comunista de Cuba, y responde lo mismo al ministro de un ramo, que responde lo mismo cuando Machado Ventura lo llevan a contar al Partido Comunista, que era cuando aquel miembro de organización del partido, y era quien nombraba secretario general de los sindicatos nacionales, y los secretarios generales de los sindicatos nacionales estaban a la firma de Fidel Castro como si fueran un ministro. Entonces, por eso es que se pierde realmente en el vínculo, y sé que eso cuesta trabajo en extenderlo en países donde existe una democracia y donde los dirigentes sindicales son elegidos en su base. En Cuba ningún dirigente sindical es elegido a la base. Yo voy a decir el ejemplo. Ahí sale, por ejemplo, en el documental de Carlos, hace referencia a Salvador Paz de Mesa, miembro del buro político. Es decir, Salvador Paz de Mesa, que es el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, es más ser miembro del buro político que el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Y eso, lógicamente, choca para los dirigentes sindicales de parte del mundo, porque siempre hay una diferencia entre lo que es un miembro de un partido y lo que es un dirigente sindical. Además, uno puede estar ideológicamente más identificado con un partido o con otro. Y realmente eso es lo que ha sufrido Cuba desde que lograron destronar y lograron quitar las estructuras sindicales de lo que fuera la otra Confederación de Trabajadores de Cuba, una de las glorias del sindicalismo americano. Gracias por ver el video. Gracias.